Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Hola, Pachi, qué gusto estar en contacto con vos nuevamente, como todos los miércoles. Así es. Bueno, es el momento de la actualidad política, económica de la provincia. Tenemos varios temas para tratar en este ratito, Mati. Empecemos por lo que ha sido noticia, la paritaria docente. Bueno, finalmente el gobierno provincial le puso fecha a la paritaria docente, cosa que se sabía que iba a ocurrir, que estaba la expectativa, lo que no se conocían eran los detalles de cómo se va a implementar. Finalmente el gobierno convocó para el próximo lunes lo que va a ser la implementación de la paritaria docente. Ahora, ¿esto qué va a discutir? Va a discutir todos los temas vinculados con el sistema educativo. Cuando uno dice todos los temas es desde lo salarial hasta lo que tiene que ver con cómo van a volver los docentes a trabajar cuando la pandemia permita las clases presenciales. Todos los temas pueden ser motivo de la discusión de la paritaria docente. El gran debate que hubo en las semanas previas fue qué gremio iba a ser parte, qué gremio no iba a ser parte de esta paritaria. Lo que ha confirmado el gobierno es que va a armar una mesa paritaria donde va a convocar a todos los gremios docentes, pero luego cuando llegue el momento de refrendar el acto, es decir, cuando haya que firmar ese acuerdo, el único gremio que va a estar autorizado a firmar va a ser AMP. ¿Por qué la Asociación de Maestros y Profesores? Porque se trata del único gremio que tiene la personería gremial que entiende el gobierno provincial para ser parte de la paritaria. AMP en la firma. UDA, CELAR, SADOC van a ser parte del debate previo, pero no del momento de la firma. Bien. ¿Se conocen algunas cuestiones concretas que van a estar planteando los docentes con respecto a la situación en general particularmente? Bueno, hay dos temas, o tres si se quiere fundamentar. El primero es el salarial, que si bien el gobierno ha dado un aumento, los gremios docentes lo consideran insuficiente. El segundo, y es un tema que no solamente involucra a los docentes, sino que nos involucra en algún punto a vos y a mí, fíjate, que es el tema del teletrabajo y de los costos que el teletrabajo tiene. En este momento, vos y yo grabamos este programa utilizando tecnología propia, electricidad propia. En la mayoría de los casos de los teletrabajadores, no está incluido en sus sueldos el financiamiento de la tarea que deben realizar desde sus casas. En el caso de los docentes, peor. Por la cantidad de horas que demanda, y porque en muchos casos no tenían las herramientas tecnológicas para poder hacer frente. Ese es otro de los temas que va a aparecer en el debate de la paritaria. Y el tercero, que no es poco significativo, es cuando la presencialidad regrese, es decir, cuando la pandemia permita tener clases presenciales, ¿qué va a pasar con los docentes como trabajadores esenciales? Es decir, ¿todos van a volver? ¿Qué edad tendrán que tener? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Los docentes serán prioritarios al momento de colocar la vacuna? Bueno, todo ese recorrido será parte de la discusión de la paritaria que en principio arranca el lunes que viene. Bueno, estaremos pendientes a ver cómo sigue todo ese diálogo. Pasamos a otro tema. Hablemos del Partido Justicialista, Matías. Dale. Finalmente lo consagraron a Ricardo Quintela como presidente del Congreso Provincial del PJ, del Partido Justicialista, pero en el Congreso es quien lo hizo. Sergio Casas venía siendo el titular del Partido Justicialista cuando Quintela es electo gobernador. Históricamente en el peronismo provincial, gobernador y presidente del justicialismo son la misma persona. Pero en este caso estaba Casas, desde su época de gobernador, y la semana pasada, o la anterior ya no recuerdo bien, Casas hizo público que se corría del cargo para permitirle la llegada a Ricardo Quintela. En lo formal, en lo real, en lo que tiene que ver con el día a día de la gente, esto no cambia mucho. Quintela va a tener el poder político del partido, ya tenía el poder político de la provincia. Ahora, en lo político, en la campaña, en lo que se viene hacia adelante, son símbolos de que el PJ evidentemente está activando la maquinaria para empezar a pensar lo que van a ser las elecciones del año que viene. Quintela, que ha tenido una relación muy particular con el PJ, recordá que en algún momento de su pelea con Bede Herrera y con Ángel Massa se fue del partido, en algún momento tomó la decisión también de que, aunque no trabajó públicamente para otros candidatos, acompañó por debajo algunas candidaturas en el año 2013, candidaturas no peronistas. Bueno, la vuelta de la historia es que Quintela termina siendo el presidente del partido justicialista, además del gobernador de la provincia, y que esto marca un poco el timing, el tiempo, de lo que se viene electoralmente para el próximo año. Bueno, algo para destacar de lo que pasó en el Congreso, algún otro datito, no sé, aunque sea un poco más de color, con respecto a esta elección, ¿cómo ves a la dirigencia del partido justicialista reafirmándolo a Quintela como presidente? ¿Vos sabés que te iba a marcar dejando de lado esto que vos decís? Que es cierto, hay una ratificación de Quintela, y esto implica también una decisión de encolumnarse detrás de la figura del gobernador, insisto, pensando en el año que viene como un dato central. Pero además, la otra decisión que tomó el PJ es respaldar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández en la conducción del PJ Nacional. Lo interesante es que el pronunciamiento del PJ no solo respalda al actual presidente, sino que menciona a la vicepresidenta. Y digo esto porque, después de lo que pasó con Venezuela, de ciertos ruidos en la relación dentro del frente de todos, que elijan explícitamente dejar asentado, que respaldan a los dos dirigentes, me parece que es un dato que hay que prestarle atención. No jugó el PJ riojano a la interna del PJ Nacional. Vale, rápidamente, detrás de los dos, y que no haya dudas que respaldaron a los dos. Bien. Bueno, cambiamos de tema. Hablemos de la situación sanitaria, Matías. ¿Cómo está hoy? ¿A qué habría que prestarle atención con respecto a este tema? Bueno, varias cosas para marcar. La primera es que el principal foco sigue siendo Chilecito, Chilecito que superó los 400 casos activos, que hoy tiene más del 40% del total de casos de la provincia. Marco esto porque tenemos que pensar la proporción entre la cantidad de habitantes de Chilecito y el total de casos de la provincia. Capital se mantuvo más o menos en un número estable de cantidad de casos, no creció, poquito más, pero no significativamente. Pero el problema es que hay más casos en el interior, y como ya hemos charlado muchas veces, esta pandemia vino a desnudar las graves carencias del sistema de salud en la provincia de La Rioja. ¿Por qué digo esto? Porque muchos casos no pueden ser atendidos en el interior, terminan siendo trasladados a Capital. Y lo que venimos contando hace varias semanas, el sistema de salud hoy en Capital se está más acercando al colapso, para decirlo más correctamente, está saturando más, es decir, tiene más casos, no tanto por lo que pasa en la propia Capital, sino porque el interior no puede dar respuesta sanitaria, porque no tiene los instrumentos ni el personal profesional, y termina trasladando los casos más graves a Capital. Entonces, Capital está en una situación más o menos parecida a la de las últimas semanas. Chilecito, más complicado y en fase 1. Y el aumento de casos en el interior complica la realidad de los hospitales en la Capital. Por eso, si uno toma el total de casos, el crecimiento existe. Si uno toma el total de Capital, se mantiene más o menos en el mismo lugar. Pero el principal dato es que los hospitales están teniendo una mayor ocupación, porque la gente no puede atenderse en sus lugares de origen. Y también, bueno, escuchaba el otro día que desde el COE se esperaba que haya un frabote de casos en los próximos días por el tema de, bueno, la flexibilización un poco de esta cuarentena, este distanciamiento social. A eso se le puede sumar también que hay otros casos tales como accidentes de tránsito que hemos estado viendo y que tienen que ver con esta especie de relajamiento en la población. Vos tenés una realidad diferente en cuanto a qué, en Capital, ¿no? Tenés los bares abiertos, los restaurantes abiertos, lo que tiene que ver con los comercios abiertos. Obviamente, más circulación, mayor chance de que haya mayor cantidad de casos de COVID-19. El tema está en que, como decías vos, no solo está ese problema, sino que también está la situación derivada de la cantidad de accidentes de tránsito. Este último fin de semana mostró muchos accidentes de tránsito y un porcentaje de ellos necesitan atenderse en el hospital. Hospital que no solo se ve saturado por la pandemia, sino por los otros casos. Y a eso se agrega, creo que lo hemos charlado muchas veces, hay un cansancio social fuerte con la cuarentena que deriva en situaciones como que uno los fines de semana ve partidos de fútbol. O sea, ves gente que se juntan de 30 a 40, ves juntadas familiares. Esas circunstancias, con un sistema de salud precario, como lo veníamos contando, con una realidad muy crítica que la pandemia vino a desnudar, en el caso de estas situaciones donde además habilitaste comercios, habilitaste restaurantes, y no hay un alto cumplimiento de la cuarentena en cuanto a no reunirse, abre un escenario de mucha preocupación. Y además, Pachi, te agrego un dato que va a ser el central de las próximas horas. Día de la madre, con una gran parte de la población que será necesario que cumpla este requisito, porque en muchos casos las madres, las agasajadas, son grupos de riesgo. Entonces, en el ánimo de acompañarlas, de estar con ellas, nos podemos encontrar una situación en la cual las podés llegar a exponer. Es un escenario muy complejo. Muchos meses, mucho cansancio, un sistema de salud con varios problemas, y además, una sociedad que no está cumpliendo. Bueno, hay que ser responsables. No mucho más que decir, a estas alturas me parece que ya tendríamos que tener el ejercicio de cuidarnos, de ser prudentes, de mantener las distancias. De cuidarnos, básicamente, ¿no? Pero todos estos mecanismos que venimos repitiendo, Pachi, por ahora no son los únicos. Lo fundamental son evitar las reuniones sociales masivas. Sí, más en este tiempo. Bueno, pasó algo el jueves pasado. Iba a estar Diana en el Facebook Live de Unlar TV. Yo me preparé para verles. Quiero hablar con vos, Mati. La vamos a ver mañana, el jueves. Lo bueno es que no me tenés que preguntar quién va a estar mañana. Mañana jueves, en Unlar TV, va a estar Diana Guzmán, artista, docente, una referente del ámbito cultural en la provincia. 10 de la noche este jueves, porque el jueves pasado tuvimos un problema técnico que nos desacomodó, pero creemos que este jueves no va a haber inconveniente. Así que jueves, 10 de la noche, en la plataforma de Unlar TV, los esperamos. Bueno, muy bien. Ahí volveremos a estar mañana. Bueno, Mati, muchísimas gracias por la información. Abrazo enorme, cuidarse mucho y a tratar de mantener la mayor distancia posible.